Los demonios del Edén Los demonios del Edén le abrieron en efecto muchas puertas y no precisamente por contar este texto con fortalezas literarias, sino por las denuncias reveladas al paso del tiempo en este libro, el cual desde que surgió ha sido controversial y las protagonistas han lanzado muchas críticas y acusaciones hacia la cacho al saberse exhibidas públicamente sin el menor recato, sin ningún respeto hacia su persona. Se habló en este texto de las redes de poder que protegen a la pornografía infantil y a la prostitución de menores. Ya desnudar esta cadena de complicidades tiene suficiente fondo, mucho, como para haber hecho de este texto todo un bestseller. Lástima por la carencia literaria y por el objetivo cumplido de intentar destruir a quien, paradójicamente, dice la señora Cacho, que pretendió proteger. Lástima por la carencia.